Buenos días niños, bendecido día. Hoy tenemos una clase más de estudios sociales. ¿Quién me puede decir cuál es el tema a tratar el día de hoy? ¿Cuál es el tema a tratar el día de hoy? ¿Sobre qué vamos a hablar chicos? Sobre la obra de los gobiernos liberales. Muy bien, sobre la obra de los gobiernos liberales, ¿no verdad? ¿Qué serán los gobiernos liberales? ¿Qué serán? ¿Qué serán los gobiernos liberales? ¿Qué es un gobierno liberal para usted? ¿Y por qué se les llama gobiernos liberales? ¿Por qué se les llamará gobiernos liberales? Recuerde que en la clase pasada nosotros hemos venido hablando de esto. ¿Por qué se les llama gobiernos liberales? ¿Por qué se les llama gobiernos liberales? A ver. Sí, como los gobiernos se liberan, así como... Ya, ya. Y no está de prisión. Ya, el compañero dice eso. A ver, vamos a ver por qué se les llamará gobiernos liberales. Vamos a ver quién más me responde. ¿Ya? A ver, Luis David, dígame. Lo escucho, Luis David. Porque son liberalistas. Ya, porque son liberalistas, dice el compañerito. A ver, vamos a ver por qué más. A ver. A ver. Se les llama gobiernos liberales porque es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad de los representantes electores para la toma de las decisiones políticas, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Quién recuerda cuáles son las obras de estos gobiernos liberales? Vamos a ver quién me dice una de estas obras de los gobiernos liberales. Recuerde que en la clase pasada hablamos un poquito sobre este tema. ¿Ya? ¿Cuál será una de esas obras? A ver, Carlitos, dígame una de esas obras de estos gobiernos liberales. En 1908 se terminó la construcción del Cerro Carril. Muy bien. Recuerde que durante toda esta semana hemos tratado el tema sobre la construcción del Cerro Carril. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más sucedió? ¿Qué otras obras? A ver, Liz, dígame, ¿qué otras obras? Ya. Se inauguró la primera maternidad y la primera planca telefónica de Quito. Muy bien. A ver, Javier, ¿qué otra obra? A ver. ¿Qué otras obras? A ver. Recuerde que en la clase pasada nosotros hablamos también sobre aquellas obras, ¿no? ¿Verdad? A ver, Hilari, la escucho. Lari, para la máquina de vapor. Se crearon colegios normales. Muy bien, se crearon colegios normales. Muy bien. A ver. ¿Cuál está la máquina de vapor? No, aquí no está la máquina de vapor. Ya recuerden que yo les envié también a leer las hojitas, por favor. A ver. Pau, Paulina, encienda su cámara, Paulina. Paulina. A ver, Paulina, dígame, ¿una de esas obras de los gobiernos liberales? ¿Qué? Ya. Natalie, dígame. Su compañera no responde, dígame, Natalie. Caminos. Ya. Caminos, dice la compañera. A ver, Jack, ¿qué otra obra? Mis carreteras. Ya, a ver Liz, este, Nathalie, Caoma, Caoma, Camino, 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 dice Caoma, vamos a ver, Francesco, su cámara, Francesco, ¿qué otras obras, Francesco? El telégrafo. El telégrafo, dice el compañero, a ver, Ángel, a ver Liz, Hilary, a ver, dígame Hilary, se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable de Quito. Muy bien, chicos, muy bien, ya, me estoy dando cuenta, chicos, que ustedes no leen las páginas que se les envía a leer, chicos. Recuerden que yo aquí en mi hojita anoto quiénes son los estudiantes que me respondan y quiénes no. Ya, por favor, recuerden que a mí me gusta que ustedes participen. Ya, muy bien, les voy a proyectar la hojita. Ya, vamos a proyectarle la hojita. Ya, muy bien, que es la hoja de trabajo que ustedes tienen para los estudiantes que no tienen hojita. Ya, de verdad, aquí tenemos la hojita, ya. Vamos a leer la página número 48 del libro, del texto que usted tiene ahí, la página número 48. Vamos a leerla, la página número 48, que es la que usted tiene ahí, por favor, porque yo no la tengo aquí para proyectarla, la página 48. Solamente tengo la página número 49, ya, quiero que usted lea la página número 48, que es la que usted tiene ahí. Y en relación a la lectura, les voy a hacer preguntas. A ver, empezamos, chicos. Empiezo con Carlitos. Vamos a leer la página número 48, Carlitos, usted tiene su libro. Ya, empezamos. Empezamos donde dice, así mismo la estructura del Estado. Sí mismo. Ya, usted tiene su libro, por favor. Abra su libro, su texto, Carlitos, en la página número 48. No tiene el texto. Recuerde que siempre tiene que tener el texto en la mano, Estuardo. Lea la página número 48, Estuardo, donde dice así mismo la estructura del Estado. Hasta que venga Carlitos, Estuardo. Estuardo, ¿me escucha? Estuardo. Abel Luis David. Dígame. Así mismo la estructura del Estado. La estructura del Estado se modernizó y creció. Existió en cinco ministerios. Existió en cinco ministerios. Existió en cinco ministerios. No lo escucho, Luis David. No te estoy escuchando. Así mismo la estructura del Estado se modernizó y creció en cinco ministerios. En el interior del exterior, de la hacienda, de estructura, de la guerra. La burocracia y el presupuesto crecieron consideradamente. Muchas gracias. Siga, Keiler, la doctrina liberal, Keiler. La doctrina liberal, lea Carlitos, dice la doctrina liberal. No, ¿no encuentra? A ver, Jack. Lea la doctrina liberal. El liberalismo en formación tomó algo de la ideología que se iniciaron en la revolución inglesa del siglo XVIII. Opuesto al absolutismo, el liberalismo planeaba efectivo en derechos naturales inalienables. Estos fueron los que hicieron una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Fue la revolución francesa de 1789. En 1791, los revolucionarios de los Estados Unidos incluyeron en su constitución su propia declaración de derechos fundamentales. Muy bien, gracias, Keiler. Según el liberalismo clásico. Ya, a ver, siga, Liz, la lectura. Según el liberalismo clásico... Ya, según el liberalismo clásico, tal como fue desarrollado y aplicado por la burguesía en Europa, El Estado no debe intervenir en la vida económica, pues ésta se vive por una ley natural. La oferta determina la producción, los costos y el comercio. Muy bien, muchas gracias. A ver, chicos, en base a la lectura que ustedes han realizado, sus compañeritos, ¿no es verdad? ¿Cuántos ministerios existían? ¿Y cuáles fueron estos ministerios que existían? Cinco. Cinco. ¿Cuáles eran estos? A ver. Del interior, del exterior, de hacienda, de instrucción pública y de guerra. Muy bien, ¿no es verdad? Muy bien, existían estos cinco ministerios, ¿no es verdad? Muy bien, chicos, una vez que ustedes han leído, vamos nosotros a proyectarle una diapositiva, ¿no es verdad? Vamos a proyectarle una diapositiva. Ya, muy bien, obras de los gobiernos liberales. Aquí tenemos las obras que ustedes ya la han dicho. Durante los gobiernos liberales se llevaron a cabo obras públicas muy importantes. En 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. Se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. Se crearon colegios normales, formadores de maestros. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Muy bien, se iniciaron el saneamiento y la canalización de Guayaquil. Ahí tenemos las obras que ustedes ya lo han dicho. Vamos aquí. Con base a la idea liberal se dictaron varias leyes fundamentales. Vamos a ver cuáles eran estas leyes fundamentales. Me ayuda con la lectura. Luis David. Ya, ayúdeme con la lectura, Luis David. Con base a la idea liberal se dictaron varias leyes fundamentales. La libertad de 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 las relaciones individuales y de cultos. Inclusión pública, laica, laista y la gestión y la obligatoria. Muy bien. Y no es un impacto por la que el Estado intervenía en la justicia y la policía. Muy bien, muchas gracias Luis David, vamos, con base al ideal liberal se dictaron varias leyes fundamentales de libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto, de instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria, de patronato, por la que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos, de registro civil y beneficencia, de matrimonio civil, de manos muertas, por la que los bienes eclesiásticos pasaron a manos de la asistencia pública, luego tenemos aquí la estructura del Estado, se modernizó y existieron cinco ministerios, los cuales ustedes me nombraron antes, el interior, del exterior, de hacienda, de instrucción pública y de guerra, luego tenemos el decálogo liberal, ayúdeme con la lectura, con la lectura, ayúdeme. La estructura del Estado se modernizó y existiendo cinco ministerios del interior, del exterior, de hacienda, de la instrucción pública y de la guerra, el decálogo liberal. Este plantea detrás de manos fuertes para declarar estatales los bienes eclesiásticos. Supresión de conventos, supresión de monasterios, enseñanza laica y obligatoria, libertad de los indios, abrensión del conducto con la santa sede. La santa sede, muy bien. ¿Ya? Luego, léame la siguiente. Nathalie. Estrucción del Estado. Aquí, secularización del Estado. Ya. Extrusión del escenario extranjero. ¿Extranjero? Ya siga la nueve. De acción de... Ya. Ya. Y bien... Remunerado. 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 Y por último, tenemos la construcción de un ferrocarril al Pacífico. Muy bien, chicos. Ahí hemos dado los puntos de vista. Ustedes saben que aunque varias de estas aspiraciones llegaron a concretarse durante los gobiernos liberales, los distintos grupos que apoyaban al faro, o sea, la oligarquía costeña, campesinado, costeño y artesano, tenían aspiraciones distintas. Pero terminaron por imponerse las de los liberales moderados, quienes formaron el Estado para implementar el liberalismo económico. Ya. Muy bien, chicos. Una vez que hemos tenido ahí, nosotros vamos a responder las preguntas que tenemos ahí, chicos. Vamos a responder estas preguntitas que nosotros tenemos aquí. Ya. Tenemos aquí. ¿Cuáles eran las leyes fundamentales que dictaron con base al ideal liberal? ¿Cuáles eran esas leyes fundamentales? Vamos a ver, chicos. ¿Cuáles eran esas leyes fundamentales? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las leyes fundamentales que ellos tenían? ¿Cuáles eran las leyes fundamentales que ellos tenían? Vamos a ver. Cristo civil. Vamos a proyectarla aquí para que los compañeritos puedan ver la hojita. Ya. Ya. Muy bien. ¿Cuáles eran esas leyes fundamentales? Aquí tenemos. Ya. ¿Cuáles eran esas leyes, chicos? Fundamentales. Ya. ¿Cuáles eran esas leyes, chicos? Fundamentales. Ya. Fundamentales. 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 matrimonio civil, pero yo quiero preguntarle a Nathalie, vamos a preguntarle a Nathalie, ya dígame una de esas leyes Nathalie, ya el matrimonio civil, ya el matrimonio civil, muy bien, vamos Kaoma, su cámara Kaoma, ¿cuál otra ley es Kaoma? ¿cuál otra ley Kaoma? ¿Quién es Kaoma? ¿Ya? Fabián, dígame, una ley de esas, Fabián, una de esas leyes, Fabián, Fabián, Abigail, dígame, una de esas leyes, Abigail, Fabián, dígame, una de las leyes, Fabián, Abigail, Abigail, encienda su cámara, Abigail, su cámara, chicos, encienda su cámara, Estuardo, Keyler, Keyler, dígame, una de esas leyes fundamentales, dígame, una de esas leyes fundamentales, su cámara, Francesco, su cámara, Paulina, muy bien, muy bien, muy bien, Liz, Keyler, dígame, una de esas leyes fundamentales, el matrimonio civil, muy bien, bien, encienda su cámara, Kaoma, a ver, Kaoma, dígame, una de esas leyes fundamentales, Kaoma, Kaoma, Joshua, dígame, una de esas leyes fundamentales, Joshua, el matrimonio civil, el matrimonio civil, Francesco, una de esas leyes fundamentales, Francesco, la revolución liberal, ¿cuál es una de esas leyes civiles? ¿No está atento a la clase? Muy bien, Natalie, muy bien, muy bien, Natalie me dice, de manos muertas, por la que los bienes eclesiásticos, pasaron a mano de las asistencias públicas, muy bien, Natalie, su respuesta, entonces, vamos nosotros a escribir, todas aquellas leyes fundamentales, que ustedes han dicho, las van a escribir en aquellas líneas, a ver, dígame, Hilary, le escucho a mi cielito, dígame, Francesco, su cámara, Francesco, Kaoma, su cámara, Fidel, dígame una de esas leyes fundamentales, Fidel, el matrimonio civil, encienda su cámara, Fidel, Francesco, su cámara, ya, muy bien, chicos, vamos a ver la siguiente, ¿qué les planteaba el liberalismo? ¿qué les planteaba, chicos, el liberalismo? ¿qué les planteaba? A ver, vamos a ver, ¿qué les planteaba el liberalismo? ¿qué les planteaba el liberalismo? Ahí les decía, ¿qué les planteaba el liberalismo? Derechos naturales inalienables. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar a Keyler, ¿qué le planteaba el liberalismo? Keyler. Keyler. Derechos naturales. Ya, los derechos naturales inalienables. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente. Ya, explica qué es lo que plantea el decálogo liberal. Vamos a ver qué es lo que plantea. Vamos a ver. Ya, vamos a ver qué plantea el decálogo liberal. Ya. Vamos a preguntarle a Javier. El decreto de manos muertas. Vamos, ¿qué plantea? Kao, me encienda su cámara. Ustedes ya saben cuáles son las normas. Ya, sigan. A ver, vamos, Carlitos. ¿Qué plantea? No, que tengo muchos problemas con internet. Ya, pero la cámara usted la tiene apagada, ¿no es verdad? Ya, y así era su cámara. Ya, vamos a ver. Javier, ¿qué plantea? Ya, muy bien, Javier. Muy bien su respuesta. Pero ¿por qué no me la dijo, mi cielo? Pero sí está bien. A ver, le escucho a Liz. Aquí a mí me supe y le dije, está mal. Me voy a lavar mi plaza. Sí, está bien su respuesta, mi cielito. ¿Por qué tiene miedo a hablar? Recuerde que aquí estamos por aprender. Si se equivocan, no hay problema. Estamos por aprender, chicos. No tengas miedo a expresarse. A ver, dígame, Hillary. Dígame, mi cielito. A ver, ¿qué más plantea? A ver. Libertad de los indios. La libertad de los indios. Muy bien. Vamos a preguntarle a Abigail. ¿Qué más plantea Abigail? Ya, ¿me puede escribir por el chat, Abigail? Mientras usted me escribe por el chat la respuesta, le pregunta a Paulina. Paulina. Vamos a ver, ¿qué plantea? Paulina. ¿Qué plantea? Muy bien. Estuardo, su respuesta, pero ¿cómo me la puede decir? ¿Por qué tiene miedo a expresarse? Vamos. Paulina, vamos. Paulina, la escucho. ¿Ya? No, Paulina. Vamos a preguntarle a Francesco. Francesco. ¿Ya? Vamos a ver, Francesco. ¿Qué más plantea Francesco? Igualdad antes de la ley. ¿Ya? Vamos a ver, Francesco. ¿Qué más plantea? ¿No? Vamos. Usted lo dijo porque el compañero lo escribió en el chat, ¿no? ¿Verdad? Pero le estoy preguntando a usted, Francesco, ¿qué más? Yo lo dije antes. Yo lo dije antes. ¿Qué más plantea Francesco? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más plantea Francesco? ¿Qué más plantea Francesco? ¿Qué más plantea Francesco? ¿Qué más plantea Francesco? A ver. Joshua. Confianza laica y obligatoria. Muy bien. Pero ya también lo dijeron por el chat. A ver, Joshua. Vamos. Una que no. Sus compañeros no. Ahí han dicho. Vamos. A ver. ¿Qué te gusta con la ley? Ya. Vamos a ver. Extensión del extranjero. No. Ya. No es expulsión del extranjero. Es expulsión del clero extranjero. Extranjero. Muy bien. Entonces ahí ustedes en esa línea van a escribir. Chicos. ¿No es verdad? Y estas líneas, pequeñas líneas que tiene aquí, usted va a escribir. ¿No es verdad? Como tiene tres líneas, ¿no es verdad? Usted va a escribir tres. ¿No es verdad? Tres. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos aquí en la siguiente, ¿no es verdad? Que es la seis. Realiza un resumen, un mapa conceptual acerca del tema tratado. Vamos a hacer un mapa conceptual sobre lo que hemos tratado, ¿no es verdad? ¿Qué hemos tratado nosotros? Sobre la obra de los gobiernos liberales, ¿no es verdad? Hemos hablado también del decálogo liberal, ¿no es verdad? Y qué es lo que se plantea en él. Entonces eso nosotros vamos a... Con toda esa información nosotros vamos a realizar un resumen en mapa conceptual aquí donde usted tiene. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a realizar ese pequeño mapa conceptual, ese resumen. ¿Ya? Vamos a hacer, ustedes ya lo saben muy bien hacer, chicos. Vamos a hacerlo. Está muy bien, chicos, su participación, por favor. A mí me gusta que ustedes siempre participen, chicos. No tengan miedo a expresarse. Si se equivoca, aquí estamos para aprender. ¿Ya? Ya vamos a hacer un pequeño resumen ahí, chicos. Mediante un mapa conceptual de lo que hemos hablado nosotros. Mediante otro. Chicos, su cámara, quiero verlos trabajar. Joshua, no te veo, veo el techo nomás, Joshua. Acomoda tu cámara, lo mismo Fidel. No sé por qué ustedes apagan su cámara, chicos. Quiero verlos trabajar, ver qué es lo que están haciendo. Ya, chicos, me avisan. Si ya terminaron, me avisan para luego hacerlos leer, ¿no es verdad? Trabaje, Paulina. Trabaje, Paulina. Trabaje, Paulina. Gracias. Gracias. A ver, chicos. Vamos a ver. Si ustedes ya terminaron, por favor. Sí, yo todavía no. Ya, me avisa. Para luego hacerles leer, chicos. Eso, así me gusta verlos trabajar, chicos. A ver, dígame, Michelito, vamos a ver. Léame. Obras de los gobiernos liberales, las leyes fundamentales, el registro civil, la libertad del pensamiento, el matrimonio civil y hay cinco misterios. Ya. Son del interior, del exterior, la hacienda, instrucción pública y de guerra. El planteo del decálogo liberal, el decreto de manos muertas, liberal de los indios y construcción de un ferrocarril en el Pacífico. Ya, me enseñan la cámara, mi cielo, su... Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Hilary. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? Ya. Muy bien, Hilary. Vamos a ver. ¿Quién más? Estuardo. Ya lo hizo, Estuardo. A ver, uno más, por favor, para poder concluir. Ocho. Fidel. Ocho. Ya, vamos a ver. ¿Quién más terminó? Keyler. Ya. Vamos a ver. Fidel. Fidel. ¿Ya terminó? Carlitos, ya lo hizo Carlitos A ver Fidel, dígame No Ya Javier, ya lo hiciste, mi silito No Vamos a ver, ¿quién más terminó? Luis David ¿Ya lo hiciste, Luis David? O sea, estoy nomando, Luis Ya Carlitos, ya hiciste, mi silito Carlitos Carlitos, ya lo hizo, mi silito Carlitos, ya lo hizo, mi silito Carlitos Ya A ver, chicos Bueno, ya se nos acabó la hora, chicos En la siguiente clase que tengamos Ustedes lo leen, el resumen que han hecho Porque ya concluimos nosotros nuestra clase Ya se terminó la clase, en una siguiente clase Ustedes me leen, la verdad Lo que ustedes han hecho de su resumen Ya De esta manera cumplimos la clase Que tengan un excelente día, chicos Y Y Y Y Y Y